Las abandonadas ¿Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas? Y van por la vida llorando un cariño recordando un hombre y arrastrando un niño Como hay quien derribe del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja y hay quien a pedradas tire el fruto verde y lo eche rodando después que lo muerde Las abandonadas son fruta caída Del árbol frondoso son fruta caída Son más que caída fruta derribada por un beso artero como una pedrada Por las calles ruedan esas tristes frutas como maceradas manzanas en cutas Y sus pobres cuerpos antaño turgentes Llevan la indeleble marca de unos dientes Tienen dos caminos que escoger El quicio de una puerta honrada o el harén del vicio Y en medio de tantos rigores Aún hay quien hablarles se atreve de amores Aquellos magnates que ampararlas pueden Más las precipitan para que más rueden Y hasta hay quien se vuelva Su postrer verdugo Queriendo exprimirlas Sí, aún les queda un jugo Las abandonadas son como el bagazo Que alambique el verso y exprime el abrazo Si aún les queda sumo, lo chupe el dolor Son triste bagazo, bagazo de amor Cuando las encuentro Me llenan de angustia Sus senos marchitos Y sus caras mustias Y pienso que arrastran Su arrepentimiento Un niño que es hijo del remordimiento El remordimiento Lo arrastra algún hombre oculto Que el niño niega techo y nombre Al ver esos niños De blondos cabellos Yo quisiera amarlo Y ser padre de Dios Las abandonadas Me dan esas penas Porque casi todas son mujeres buenas Son manzanas secas Son fruta caída Del árbol frondoso Y alto de la vida No hay quien las ampare No hay quien las recoja Marchan con los ojos fijos en el suelo Cansadas en vano De mirar el cielo Y así van las pobres Llorando un carillo Recordando un hombre Y arrastrando un niño Yo Yol 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 Yol